¿Qué es la educación superior? 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 Desde la facultad hicimos una serie importante de declaraciones y manifestaciones públicas respecto de los espacios de trabajo en diferentes áreas del Estado, en donde fueron despedidos y despedidas. Y también un marco de cuestionamiento que Gaby en otra participación que tuvimos juntas caracterizó muy bien y que solamente voy a enumerar, pero recordemos cómo empezó el gobierno de Cambiemos, y ya lo dijo Julia, cuando en campaña se hablaba de que hay muchas universidades y después vino muy rápidamente el cuestionamiento de cómo usaban ese financiamiento que tenía que ver con el Estado, con este estatuto de consultoras privilegiadas del Estado. Y entonces las universidades en particular, los rectores y rectoras, pasaron a ser sospechosos de corrupción. ¿Se acuerdan del fiscal Marijuán cuando hizo? Y la causa continúa y son todos los rectores y rectoras acusados de valorización de fondos y, por supuesto, mucho más recientemente, sobre todo este año, algunos medios en los que se empezaron a preguntar, algunos ideólogos, amigos de algunos de los diarios principales, si el ingreso irrestricto era conveniente, y acá también, haciéndose cargo probablemente de algunas discusiones que no nos hemos dado, si el arancelamiento, otra vez, ¿no? El arancelamiento era una salida. Creo que, bueno, creo que tenemos que estar preocupados, preocupadas, porque esta conferencia se hace en un contexto amenazante, en un contexto muy distinto, regional y en nuestro país de hace 10 años. También creo que, bueno, de alguna manera, lo que, bueno, cómo hacemos o qué hacemos, qué discutimos, y me da la impresión de que no tenemos, en principio, que quedarnos con las formulaciones que pueden ser retóricas. Acá también se dijo, ¿no? Bueno, se habla del derecho, se habla, o sea, se repite como un latiguillo la educación superior como derecho individual, etc. El conocimiento como bien público y social, de alguna manera, esta frase hecha que va vaciándose de un contenido contextualizado, de un contenido político histórico, que, bueno, que en cierta medida, creo, nos obliga a pedirle más a esta conferencia, a pedir que se expida, que se pueda, de alguna manera, bueno, y estamos en un ámbito académico y nos vamos a entender, operacionalizar, transformar en iniciativas más concretas, en definiciones más concretas, qué significa el derecho, o sea, a qué se comprometen, porque finalmente la CRES, es una conferencia que organiza la UNESCO, es una conferencia en la que los estados deliberan y se supone que asumen ciertos compromisos y que los gobiernos tienen que después, o sea, Estado-Gobierno, ¿no? Pero los gobiernos tienen que llevar adelante los compromisos que los estados asumieron, ¿no? Entonces, ¿qué más le vamos a pedir? Y eso me parece que es justamente el motivo de este encuentro y de todos los encuentros que fuimos teniendo y ojalá podamos seguir teniendo en las previas y aún en el mismo contexto de la conferencia. Evidentemente, nuestras universidades dependen de políticas económicas y de políticas de financiamiento universitario específico, ¿no? Ya no solamente de las condiciones materiales de vida o de las condiciones de la definición del desarrollo del proyecto económico y político del país, sino en particular de los presupuestos universitarios y acá ya se habló del tema del presupuesto universitario y del ajuste en el presupuesto universitario al que le podríamos sumar la amenaza de la sudejecución de los presupuestos universitarios, ¿no? No es solamente que haya más o menos presupuesto en un sentido nominal, en el sentido del presupuesto que está otorgado por ley, sino el verdadero, el devengado, el que le mandan a cada universidad y esto es una preocupación en la actualidad porque la perspectiva es que se pueden ir estirando los tiempos de estos depósitos de los presupuestos en las universidades, no se recortó en términos de la ley pero en el funcionamiento se va complicando la cuestión. La otra cuestión que creo que también no podemos dejar afuera es el ajuste en ciencia y tecnología, el achicamiento en el CONICET y también el recorte de los grandes proyectos de desarrollo de conocimiento en términos de soberanía de conocimiento porque justamente también el derecho tiene que ver la dimensión social, entiendo, del derecho tiene que ver con que el conocimiento, la producción de conocimiento que se realiza en las universidades públicas, tiene que tener un sentido de soberanía nacional que tiene y además que apuntar obviamente a la igualdad o por lo menos a la reducción de los niveles de desigualdad en un sentido histórico, ¿no? Eso también está en este momento no solamente en tela de juicio sino que además es objetiva la reducción de los ingresos al CONICET, de los ingresos a las becas, la carrera de investigación, la falta de financiamiento de proyectos de desarrollo y las partidas que van llegando tarde y que también pierden valor. Bueno, el sistema científico tecnológico también, o sea, las universidades forman parte del sistema científico tecnológico y acá hay también una preocupación, una demanda y en todo caso también una operacionalización para ser vinculado con el derecho a la educación como, bueno, y además al conocimiento como bien público y social, ¿no? Creo también, y a mí, digamos, la calidad de decana también me pone una responsabilidad porque entiendo que todas las personas que estamos acá somos actores, actrices, políticos, ¿no? Somos parte de la política de la comunidad universitaria con distintas responsabilidades, con distintos lugares institucionales, a mí me acaban de estar en la conducción de la facultad y creo que hay muchas prácticas neoliberales o liberales dentro de las prácticas de nuestras instituciones y ahora sí voy a poner una uva céntrica, perdón, pero no es uva céntrica, diría filo céntrica, ¿no? En todo caso, ya es el colmo de los colmos. Pero nuestra forma de trabajo, la forma de producción, la forma de informar el trabajo docente, la hipervaloración de la producción de investigación en detrimento de la producción en extensión e inclusive las formas en que se piensa la extensión muchas veces que son las tradicionales, devolverle o devolver algo a alguien, en nuestra universidad y en nuestra facultad todavía tenemos estas prácticas. Tratamos de ir cambiándolas, tratamos de ir traccionando y tenemos un proyecto enorme, fenomenal de desarrollo de la extensión universitaria en el sentido de vinculación territorial, pero a la larga o a la corta en el CIGEBA lo que se pone son los papers y la evaluación del trabajo docente básicamente tiene que ver más los rankings, más esta valoración que con frecuencia se hace de la calidad universitaria por la posición en los rankings. Compañeras, compañeros, compañeres, no logramos todavía incorporar, es más, no logramos construir un índice de calidad de la enseñanza universitaria que contenga un proyecto universitario donde todas estas dimensiones estén incluidas, ¿no? Y bueno, creo que es una, qué sé yo, podríamos tomarlo como posibilidad, como tarea, porque bueno, finalmente le dejamos a QS, a todo, a Shanghai, a todas las grandes consultoras internacionales la definición de lo que es calidad universitaria. Y hay una dimensión, y con esto también creo que tendría que ir cerrando, que tiene que ver con la concepción del conocimiento y la concepción del sujeto que enseña y el sujeto que aprende y de alguna manera esta subjetividad, este sujeto pedagógico universitario, ¿no? Que yo creo que en cierta medida no distinguiría entre docentes y estudiantes. Hay un sujeto pedagógico universitario que tiene un enorme desafío que es poder pensarse en la intersección de la construcción de conocimientos desde diferentes fuentes. Porque cuando se habla de la academia, o se habla de las ciencias duras, o se habla de la investigación científica, todavía hoy la connotación científica, aunque la discutimos fuertemente, todavía tiene un sesgo en que, bueno, se diferencia del otro saber, que sería el saber cotidiano, el saber de la vida cotidiana, o el sentido común, y en muchas tradiciones que tienen que ver con lo que llamaría educación popular, y por qué no la universidad, ¿no? La universidad, aquella nacional y popular de Buenos Aires, por qué no volver a pensar la categoría popular que pueda entrar plenamente en la vida cotidiana de las aulas, ¿no? Pensarnos como desde la categoría de lo popular, este sujeto pedagógico universitario, en donde el conocimiento que se tramita y se reconstruye y reconstruye, tiene diversas fuentes, recupera diversas fuentes, y con las diversas fuentes también recupera diferentes voces, ¿no? Y ahí, bueno, un tema como una, tal vez una particularización de esta cuestión que tiene que ver con la mirada desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de las identidades sexogenéricas que habitan las aulas, y que todavía no entraron en la discusión epistemológica de los conocimientos que, bueno, que se transmiten, que se construyen. El androcentrismo, el patriarcado está en los conocimientos que se enseñan en las universidades, no es solamente pensar que haya más mujeres o que se puedan visibilizar o que puedan coexistir en relaciones de respeto y de cuidado todas las identidades sexogenéricas en un mismo ámbito, ¿no? También se trata de que el conocimiento que tramitamos aloje a esas diversidades y todavía un largo camino por del arte. Eso creo que es una tarea del campo universitario. Y cuando decía Gaby, hay 57 universidades nacionales, hay 6 rectoras. ¿No? ¿De las normalizadas? ¿De las normalizadas? 5. 5. ¿Pero una de una provincial y una de una? Bueno, entonces, 5 más una provincial. Bueno, parece la CGT o parece la WIA, esos lugares, evidentemente hay, y creo que la baja participación de mujeres es un indicador, no solamente de una película que probablemente cambie, por ahí hay que empujar un poco para que cambie, porque creo que debería haber más mujeres rectoras desde un punto de vista cuantitativo, pero creo que también habla de una forma de construir el poder en las universidades y de cómo el poder de los rectores, las rectoras y las rectores tiene un perfil que, bueno, que a veces se parece más, y bueno, por ahí podríamos seguir hablando, digamos, podría decir, al de una especie de gran, de un político, de una política que consigue recursos, que tiene que lidiar con los gobiernos, que la conducción académica, política y pedagógica de una institución, que finalmente es una institución académica, política y pedagógica, ¿no? Entonces, bueno, ese management universitario también lo tenemos que discutir. Entonces, creo que tenemos una interesantísima, bueno, perspectiva para discutir, para discutir hacia afuera, como más de que nos planteó, pero y también mirar para adentro porque, bueno, el trabajo de la construcción de este propósito todavía le falta bastante. Nada más, gracias. Gracias.